¡Suscríbete al canal! Un juegazo contra los carneros de Los Ángeles Vamos a ver quién fue el más valioso del encuentro Analicemos un poco al próximo rival Que son los Chiles Rosas de Washington Nos toca visitar y muchas cosas más Así que, ¡comenzamos! ¡Go Tigers! Dominio total de la defensiva de San Francisco Fuera de ese primer drive de los Rams Donde parecía ser que nos regresarían a la realidad Esta defensa sofocó Anuló, maniató Y borró del campo a una inoperante ofensiva de los Rams McVay se vio desencajado Confundido, frustrado Y como en pocas ocasiones, sin idea de qué hacer Ante los ajustes defensivos de San Francisco Después de esa primera ofensiva de Los Ángeles El ataque terrestre de los carneros no existió Pues a pesar de haber corrido para 102 yardas totales Y anotarnos por primera vez por tierra en la temporada Jamás causó daño sustancial a la defensa de los gambusinos Por aire, peor aún Jared Goof no pudo hacer mucho Aún teniendo a 3 de los mejores receptores de la liga Pues terminó el partido con 78 yardas totales Sí, escucharon bien 78 yardas totales Y su pase más largo fue de 12 yardas En total, el campeón reinante de la NFC Solo logró hacernos 180 yardas totales Además, la defensa generó 4 capturas de coreback 7 tacleadas para pérdida de yardas Y una constante presión sobre Goof Que volvió a evidenciar que no es un coreback Que pueda manejar la presión Eso sí, esta vez los liners se fueron con 0 intercepciones Que, la verdad, es lo de menos Cuando dejas a un coreback en league En 78 yardas, no hacen tanta falta Y no olvidemos que también recuperaron un balón suelto Además, los Rams se fueron 0 de 9 en terceras oportunidades Y 0 de 4 en cuartas Además de esa tercera y cuarta y gol Donde San Francisco se fajó Y demostró por qué hoy por hoy Es la segunda mejor defensa de la NFL La mejor contra el pase Y la sexta mejor contra la carrera Pero para mí es la mejor defensa de la liga en este momento El resultado, un equipo invicto Con marca de 5 ganados y 0 perdidos Líder de la división, de la conferencia Y una vez más, junto a los Pats Los mandones invictos de la liga Shanahan se las ingenió para mover el balón lo suficiente Y dominar el tiempo de posesión Con un brutal 38-52 total Contra un 21-08 de los carneros Gracias a una defensa que tuvo en 3 y afuera A la ofensiva de los Rams en diversas ocasiones Y el desgaste que generó eso en la defensa de los angelinos Generando 20 puntos y manejando inteligentemente el balón Al final del partido Con un Garópolo que si bien cumple Deja ir un touchdown o al menos 3 puntos En esa intercepción en la red zone Y que más que cargarse al equipo Supo manejar la ofensiva terminando con 24 de 33 Para 243 yardas sin touchdown Pero distribuyendo sus pases a 8 diferentes receptores Con un George Kittle apareciendo en un gran nivel Aportando 103 yardas en 8 recepciones Pero el juego terrestre Como lo mencioné en el programa anterior Tendría una baja importantísima Sin nuestro fullback estelar Kyle Jujic o Jujic o como se pronuncie Pude leer en la semana a quien decía Que no pesaría su ausencia Gran error amigos Un ala cerrada jamás podrá cubrir las funciones de un fullback Y menos del nivel de promo de Jujic Por eso existen las posiciones en los deportes No puedes poner un pateador de safety O un esquinero de centro Shanahan lo intentó Pero ni Toilolo ni Jujic lograron Ni de cerca hacer las funciones de Kyle Y el resultado fue una ofensiva terrestre Que terminó la primera mitad Con 32 yardas totales Y con 99 totales al final del partido Una ofensiva que hasta la semana pasada Era la mejor por tierra Y que esta semana cae un peldaño Que de promediar 200 yardas por juego Hoy baja a 179 Y con un Matt Brida Que ni de cerca se pareció al Brida Contra Cleveland Con tan solo 36 yardas totales Pues la explosividad y la velocidad de Matt No sirven de mucho Sin ese bloqueador primario Que le abre los huecos como Kyle Jujic Coleman con apenas 45 también Y un touchdown Si bien la ausencia tanto de Joe Staley Como de Mike McClinch También contribuyen Lo de Jujic es fundamental Créanme amigos Cuando les digo que nuestro fullback Es el eje del ataque terrestre de San Francisco Pero si no me creen Ahí están los números Les aseguro que cuando regrese El ataque terrestre volverá a ser demoledor Como nos venía acostumbrando Hasta antes de su lesión Señoras y señores Contra todo pronóstico personal Es momento de dar honor A quien honor merece El hombre al que muchos llegamos a odiar De quien pedimos su cabeza Y que nos ha callado la boca De una manera espectacular El arquitecto de esta defensiva El señor Robert Salé Esta unidad es un monstruo Y este hombre es el responsable de ello Aplauso para nuestro coordinador defensivo El próximo rival son los Pielerrojas de Washington Nos toca visitarlos al mediodía Como todos sabemos Es un equipo que va muy mal Pero nunca hay rival pequeño Así que vamos a ver Que trae este equipo Los Pielerrojas vienen de ganar apretadamente Su primer encuentro de la temporada Contra nada más y nada menos Que los Miami Dolphins Por 17 a 16 Después de iniciar la campaña Con un récord de 0 ganados Y 4 perdidos Sotaneros de su división Con un récord de 1-5 Los Redskins se sitúan Como la ofensiva 28 de la liga La 26 por pase y la 25 por tierra Lo cual los hace francamente Una ofensiva muy mala A la defensa son la 25 general Se sitúan como la 20 contra el pase Y la 27 contra la corrida Y tampoco hay muchas cosas buenas Que decir de ellos Salvo que su esquinero Quinton Dunbar Se sitúa como el quinto mejor En intercepciones de la liga Con 3 hasta el momento Nombres como Josh Norman Jonathan Allen Adrian Peterson O un viejo conocido y querido por nosotros Como Vernon Davis Forman un equipo Que comandado por Case Keenum Y dirigidos por el coach interino Bill Callahan Intentarán dar la campanada Para seguir compitiendo En la que desde mi punto de vista Es la división más mediocre de la liga La Nacional Este Donde el líder Las Águilas de Filadelfia Llevan un récord de 3 ganados Y 3 perdidos Los Piles Rojas Tienen la localía Pero francamente No creo que eso les ayude mucho No hay mucho que decir Aunque yo quisiera verme imparcial Y darle alguna posibilidad A los de Washington Creo que esta vez Me es imposible Los 49ers Lucen infinitamente superiores En todas sus líneas Así que Si no caen en excesos de confianza Porque repito En esta liga No se puede hacer menos A ningún equipo Y un juego no se gana Hasta que se acaba de jugar Creo que San Francisco No tendrá mayores problemas En dominar el encuentro Y pasarles por encima Con un contundente 45 a 7 Me parece que veremos En el último cuarto A Newlands Y a muchos suplentes La prioridad Queridos amigos Debe ser evitar lesiones Y sin problemas Nuestros 49ers Se pueden poner con marca De 6-0 Por primera vez Desde 1990 Por cierto Esta semana Aún sin Junecheck San Francisco Correrá bastante bien El balón Este domingo Fue una gran fiesta En diversas partes del país Para la afición De los San Francisco 49ers Que ganan Gustan Y se mantienen invictos Así que Veamos como la pasó La Faithful Alrededor del país Recuerden etiquetar A Canal 49 Para poner sus imágenes Por aquí El balón Por aquí Día ¡Suscríbete al canal! Vamos por ese 6-0 a dar otro golpe duro de credibilidad en la liga Nos vemos en la siguiente, mucha buena vibra para todos y ya lo saben